bien 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 me imagino que no estás muy acostumbrado a hacer transmisiones por estar por esta vía pero igual que era totalmente totalmente de acuerdo no estoy acostumbrado y me ha costado pero bueno al final ya estoy ya estoy viendo que bueno tenerte de verdad primero que nada bienvenido a miami y por otro lado bueno agradecidísimo de poder conversar contigo aquí hay una importante comunidad sobre todo de venezolanos que son los que me siguen por estos lados y conocen mucho de tu trayectoria joaquín qué bueno que estás por acá por miami bueno ya vamos a hablar de lo que vas a hacer aquí en miami quiero por supuesto al final hacer la invitación pero aquí ya son muchísimos años sobre el escenario bailando en la forma en que bailas y yo me he preguntado tú sabes que yo veía ayer parte de su trabajo que claro uno siempre como que indaga un poco yo decía oye que que puede inspirar hoy a joaquín a seguir bailando en la forma en que baila bueno realmente nosotros al final yo no concibo el arte como un trabajo para mí es una forma de vivir de comunicarme a la gente al público a la persona llevar nuestra pasión no esto es una pasión esto esta pasión que uno siente baile este amor que uno siente por la danza y la música se traslada a toda una vida toda una carrera yo llevo toda la vida pero porque sigo amando desde el primer día descubrí el amor a la danza y sigo amándolo todavía sigo amándola y sigo amando el arte la música la cultura entonces para mí esto es una manera de vivir de comunicarme a la gente lo disfruto me subo a un escenario y pienso que estoy soy como un niño que está en su habitación en su mundo imaginario en su mundo maravilloso onírico y me dejo llevar me dejo llevar por esa pasión o sea que es una manera de vivir de comunicarme y es verdad que han pasado ya casi más de cuatro décadas pero sigo aquí con la misma ilusión de ese niño que soñaba por supuesto vamos va cambiando porque ya no es la misma ilusión y siempre vas como creando o sea que al momento en que tú estás por ejemplo practicando o ensayando vas pensando en nuevas coreografías aquí como como surge eso bueno yo creo que eso surge también porque uno tiene la necesidad o sea yo siempre he dicho que todas mis historias han nacido en una cafetería sentado en este día he pedido un café y pedido de pronto un bolígrafo exactamente he pedido un bolígrafo y una servilleta de papel y empezado a escribir una idea y sobre esa idea luego ha nacido una historia esa historia luego la he llevado a medio me he metido en un estudio y he empezado a trabajar con músicos con bailarines y he creado esa historia la he desarrollado yo no sé cómo después de cómo dices tú bien dice después de cuatro décadas sigo todavía con ganas de hacer esto pero es que vuelvo a repetir insisto es mi pasión es mi vida o sea no puedo cambiar es mi manera de alimentarme claro forma parte de tu ser pues ya es digamos una una simbiosis pues ya no joaquín es el artista el bailador igual y va surgiendo y te y cuando haces este tipo de ejercicio joaquín te visualizan incluso todo el escenario que visualizas la presentación el montaje de principio a fin porque es que tú has montado varios varios espectáculos entonces y todos diferentes si lo que a ver yo lo que intento es mira yo siempre digo que que el meterme ahí montar una historia evidentemente no es no es fácil no es llegar y decir ala ya tengo la historia de ahora desarrollo que fáciles no aquí hay un trabajo muy duro de fondo muy muy fuerte desde de coger a la gente de inculcarle lo que quieres hacer de transmitirle a través del movimiento del idioma de la expresión corporal que es el idioma universal decirle mira vamos a hacer esta coreografía con este estos diferentes estilos de danza fusionar porque yo hago una fusión donde mezclo flamenco que son mis raíces con la danza contemporánea con el ballet clásico con el baile moderno etcétera no y a nivel musical igual nosotros tenemos que crear con la música que hacemos la música original hablar con los músicos y decir mira vamos a mezclar la música clásica con el plan con la música flamenca con el jazz con el gospel con la música latina la salsa no sé whatever no y entonces nos ponemos ahí y desarrollamos esta historia lo más importante de todo esto es que yo siempre digo yo yo me acuerdo cuando monté mi primera historia que hace dos dinosaurios no por lo menos monté mi primera historia y tuvo tanto éxito que yo dije y ahora que hago a la siguiente que hago no y yo me acuerdo que había montado mi primera historia que estuvo dos años dando vueltas por el mundo con mucho éxito y yo de pronto monto la segunda historia mía que era pasión gitana que de pronto se convierte en la obra española más vista en el mundo y sigue siendo la obra española más vista en el mundo después de 30 años que hace ya que la monte pues yo estaba diciendo y ahora que hago yo siempre decía mi pregunta era cuando terminamos la historia decía y ahora que voy a hacer para intentar sorprender al espectador para intentar enganchar a la gente para que la gente siga creyendo en mí creyendo en lo que hago como hago es ahora mismo el beneficio de la duda como decía cénica no esa era mi duda es decir que voy a hacer ahora para enganchar a la gente para que la gente siga creyendo en esta manera de ver la danza y la música con mi estilo personal y conseguir llegar a tantos países y a tantos millones de personas y al final bueno pues son 40 años ya de carrera no lo digan muy alto problema bien samito cuando comenzaste por si acaso no era muy muy chamos chamos sabes que son los chamos los niños pues cuando comenzó el joaquín y ya tiene 40 años sobre el escenario y justamente vienes a miami vas a presentarte el próximo 2 de diciembre en el games night center con un espectáculo que no sé por qué no le di el título entonces dije bueno no es no es no es esencia no es espacio flamenca hay que es algo nuevo o es una combinación que no que nos presenta lo adquiere en esta oportunidad mira se llama no se llama esencia pero es la esencia porque sí sí justo porque llevo ya como pues eso tantas vueltas por el mundo que he dicho voy a montar esencia y voy de alguna manera siempre a volver a mis raíces de cuando yo comenzaba creando creyendo en esta fusión cultural este mestizaje cultural de danza y música y en eso está basado esencia es un musical flamenco un musical flamenco donde colaboramos hay 17 músicos en vivo hay con todo tipo de instrumentos entre guitarras percusiones batería bajo eléctrico piano cuerda hay violín cello con trabajo tenemos voces de mujer que cantan voces de hombre que también en fin tenemos flauta tenemos saxo tenemos la verdad que a nivel musical es una bomba y todo en directo de música en vivo y luego tengo un cuerpo de baile de ocho bailarinas maravillosas que bailan todo tipo de de danzas desde el clásico la danza contemporánea flamenco y luego hay una colaboración especial de un bailarín contemporáneo francés maravilloso que hace una colaboración y es y es da gusto ver a estos bailarín y a estos músicos en vivo y bueno y aquí el servidor bueno también intentó hacer por favor queremos ir a verte a ti claro por supuesto pero no vas a estar solo tampoco en todo porque es que uno ve como que toda una presentación formidable y como bien dices de de una fusión de varios de varios estilos musicales porque como me imagino estás aquí yo no he visto esencia pero me imagino que si estás aquí estás tocando pues muchos puntos latinos no me imagino claro sí y sobre todo lo más importante es como digo yo la vuelta la vuelta mía a eeuu la vuelta américa no solamente eeuu sino esperemos méxico latinoamérica canadá inclusive para volver a los escenarios que tengo que vuelvo con muchísima ilusión después de estos años tristes atrás de pandemia y y sobre todo también de los el nacimiento de mis hijos que yo como que me tomé un par de años sabáticos para estar creándolos y la verdad que vuelvo con muchas ilusiones con esta obra de esencia con este musical somos cerca de 40 personas con un equipo técnico con una producción maravillosa y la verdad que es muy ilusionado a volver no sólo a miami vamos a hacer también aunque esto el día uno está en justo luego vamos a estar en chicago en los ángeles y en san jose esto de momento como una pequeña un pequeño tour de presentación y para que el año que viene si todo va bien podamos hacer ya un un tour de bueno joaquín hablabas de tus chicos de los niños que están muy chiquitos todavía como para pensar pero ya que han visto bailar y te ve y me imagino que no sé que 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 como los como como perciben ellos a ese papá bailador bueno mira ellos en realidad ellos muchas veces yo me acuerdo de romeo romeo es el mayor tiene ahora cumplió cinco años aquí en miami el otro día y leone tiene dos años y medio pasado casi me faltan unos meses para cumplir tres y yo me acuerdo que con romeo iba por la calle en españa y en varios países en italia rusia muchos ellos que hemos coincidido en rusia antes de la guerra insisto que yo iba mucho también allí a actuar y resulta que el niño cuando veía que la gente por la calle me paraban y me hacían fotos el niño miraba a su madre me miraba a mí como diciendo esto qué pasa qué está pasando aquí la gente porque para papá la caída y yo me reía porque veía su cara como de todo diciendo que está pasando no toque de vaina pero pero era curioso y ahora luego ya me pasó a ver bailar ahora no sé que ha ido aquí a eeuu conmigo a miami estamos con mucha ilusión de vuelta y yo creo que ellos pues están empezando a darse cuenta de que su papá es artista de este famoso de eso te comentan y la verdad que la reacción de los niños a la naturalidad es que permíteme de algunos comentarios que la gente está aquí escribiendo por eso permitía abrir los comentarios y es parte de por eso hacemos la conversación por aquí te preguntan que si vas a nueva york y hay un new jersey ya comentaste que van a estar en nueva york pero ahora no en nueva york vamos a hacer la vuelta y si todo va bien con la ayuda de dios estaremos en el carny hall que lo teníamos anunciado pero tuvimos un problema a nivel de para que entraran las 40 personas que vienen de españa teníamos a nivel visado de trabajo visado era complicado hemos tenido que posponer fechas porque no llegaban a tiempo realmente nosotros íbamos a ir al carny hall de nueva york teníamos una fecha cerrada y anunciada pero hemos tenido que posponer por un programa de visado pero a estar de vuelta vamos a ir al carny hall de nueva york si dios quiere y vamos a hacer aparte una gira grande por estado si queremos ver en méxico comentan por aquí en la península de yucatán aquí verdad que ese es el problema entiendes porque como nos conectamos en todas partes del mundo mira te quiero aquí te quiero aquí te quiero aquí cómo vas a hacer y iremos también a méxico si dios quiere porque además méxico es una tierra que también me quiere muchísimo respeta mucho mi trabajo de muchos años y es una gente maravillosa que siempre siempre ha creído también en mí no ha creído en mi forma de ver la danza y la música a través de arte entonces por supuesto que iremos a méxico con muchas ganas méxico latinoamérica todo aquí también están pidiendo por otros lados no así que no solamente latinoamérica aquí no aunque no dicen que vayas a rusia porque sabemos cómo está la situación ahora pero igual te escriben desde rusia que has ido varias veces como lo comentaba y muchas veces muchas veces actuar porque allí también son amantes del baile es uno de los países donde el ballet clásico es como el pan nuestro de cada día entonces valoran mucho el arte y el arte nuestro el arte flamenco lo respetan mucho y lo quieren mucho por aquí comenta también con tu london please o sea que también te quieren en londres también hemos sido muchas veces a donde a royal alberg hall que es un sitio emblemático y un sitio maravilloso y yo hay hecho más de 20 conciertos a lo largo de mi carrera y han funcionado muy bien a mí me encanta donde también porque allí hay también un nivel muy grande cultural y la gente se emociona cuando lo ve te consulto ya para ir cerrando joaquín conversamos amigas amigos con el rey del flamenco joaquín cortés el flamenco es un arte que por supuesto tiene muchos años y tú bien comentas y has dicho que tu trabajo es parte de hacer fusión y el trabajo de de poder manejarte con digamos otras otras expresiones artísticas de del baile pero pero el flamenco hay hay algún nuevo flamenco sí bueno hay muchas evidentemente las nuevas generaciones todo el mundo intenta hacer agregar su pinito su pinito de arena su su agregar su historia no lo bueno que tiene flamenco si nosotros nos vamos a al origen del flamenco que es en andalucía en la época del al andalus donde había ese crisol de culturas mezcladas los antiguos separdíes son los antiguos judíos españoles los moriscos que llevaban allí siete siglos los cristianos los católicos y los gitanos en ese crisol de cultura de pronto en andalucía en andalus nace el flamenco porque el flamenco nace ahí justamente en esa época y la verdad que es maravilloso la evolución que ha tenido evidentemente hay evolución y involución en todas las artes pero hay mucha gente que intenta siempre abrirse su camino y hacer cosas nuevas yo siempre he apostado por por decir y además lo digo siempre que el flamenco es universal porque es un pues una mezcla es una fusión un crisol de cultura es cuando nace este movimiento maravilloso que hoy en día es universal que es el flamenco y que estaba dado por la unesco en fin patrimonio de la humanidad y al final es maravilloso porque hay mucha gente que viene haciendo cosas nuevas cosas diferentes propuestas nuevas pero esa es la grandeza que tiene este arte nuestro de que hay mucha gente que intenta hacer cosas yo intenté desde el principio y aquí sigo con 40 años de carrera y sigo intentando hacer cosas nuevas dentro de insisto y me reitero de ese estilo que cree propio y personal fusionando diferentes estilos de danza y música recientemente vi un espectáculo que sé que tú también tuviste la oportunidad de apreciar que fue el de américa viva donde sí también varias 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 bueno ahí viste pues un bueno un poco la digamos el nacimiento del flamenco prácticamente no a mí sabe lo que pasa que me pareció para mí fue un poco surrealista te explico porque porque es curioso yo iba con mi pareja y yo iba a un evento que me invitaban pero no sabía de qué se trataba el tema sé que era una fundación que era una obra tal y de pronto cuando llego allí y veo en la primera fila me colocan en el medio y veo el espectáculo digo esto parece y mi chica me pegaba con el colegio y me decía esto parece que te están haciendo un homenaje un homenaje a ti están hablando del origen del flamenco de cómo llega hasta luego aquí a américa y cómo se fusiona y dice vamos parece mentira parece que lo han hecho a por ti no tenía ni idea pero la verdad que me gustó sobre todo ese viaje en el tiempo que hacen contando un poco la historia desde el principio y yo coincido correctamente con con esa donde el origen del flamenco es en en esa época de de justo cuando viene también el descubrimiento de américa por cristóbal colón por la reina isabel o sea al final yo viendo ese espectáculo estaba diciendo es increíble por eso que están describiendo de dónde venimos nosotros y luego cuando llegamos aquí los cantes de ida y vuelta del flamenco con la música latina toda esa fusión que hay no no fue fue increíble precisamente porque contaba la historia desde el origen bueno joaquín agradecidísimo queremos hacer la invitación porque aquí tengo la información completa está el próximo 2 de diciembre a quienes están aquí en miami para que puedan tener la oportunidad de verlo en el game site center por cierto maravilloso lugar para poder presentar a joaquín cortés bueno con entonces esencia finalmente ese esencia lo que vamos a ver no esencia musical flamenco cerca de 40 personas y sobre todo lo más importante es la vuelta mía a los escenarios aquí en américa que me hace muchísima ilusión es regresar ¿Qué tiempo tenías sin volver? Llevaba pandemia y estar con mis hijos un poco en plan sabático he estado como cinco años retirado entonces vuelvo con muchísima ilusión con muchas ganas porque como te he dicho antes yo nacido para subirme a un escenario para bailar para no sé para soñar soñar despierto y compartir mis sueños y te lo agradecemos como espectadores de verdad para que podamos compartir ese sueño contigo de verdad joaquín muchísimas gracias esto va a ser el 2 de diciembre en el night center en el games night center busque las entradas por ticket master de hecho me comentan que si lo hacen hoy pues tienen chance de un descuento porque están estamos en first given día de gracias así que aunque bueno hay que aprovechar algo es algo Aprovechar fuerte abrazo Joaquín un millón de gracias Oye un abrazo un beso y gracias a todos los que nos estáis viendo gracias a ti y por supuesto que viva el arte que viva la música que viva la cultura Así es importante gracias fuerte abrazo y Dios te bendiga hermano gracias bye Chao